Roy Barreras tendrá que respetar la labor de la prensa. La FLIP le tiró las orejas. Decir que la portada Pánico en la Salud puede ser delito es un ataque al ejercicio periodístico. La organización en pro de la libertad de prensa rechaza los ataques del senador contra la portada Pánico en la Salud y la directora del medio liquidándola. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazó los trinos del senador y el presidente del Congreso, Roy Barreras contra Semana y su directora Vicky Avila. De acuerdo con la organización, los comentarios del congresista del Pacto Histórico son un ataque al ejercicio periodístico y van en contravía de sus obligaciones como funcionario público. Al decir que la portada Pánico en la Salud es un delito, el senador busca deslegitimar el trabajo de un medio y pone en riesgo a las y los periodistas que ahí trabajan. La FIT justifica su regaño contra el senador por el hecho de que sus funcionarios públicos deben ejercer la libertad de expresión de forma limitada. El derecho a la libertad de expresión cuando es ejercido por ser servidores públicos en el desempeño de sus funciones tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando ejerce un particular, dice la Corte Constitucional citada por la FIT. Si bien los funcionarios públicos no pierden el derecho a opinar, sí es exigible algún grave prudencia y cuidado en sus manifestaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, los funcionarios deben apartarse de los debates y discusiones acerca de la calidad de la información y de las decisiones editoriales. Estas deben plantearse entre la academia, el gremio periodístico y la sociedad civil, explica la FIT. Además, según las relatorias de libertad de expresión, los funcionarios públicos no deben hacer declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación. Frente a las excusas presentadas por el senador, la FIT le solicitó que haga sus excusas más específicas y que sean complementadas con acciones que promuevan la tolerancia frente al ejercicio plural del periodismo. Lo invitamos, senador Roy Barrera, a tenerse y hacer comentarios que puedan considerarse estigmatizantes o que afecten el trabajo de la prensa. Concluyo la FIT. Frente a la invitación de la organización, Barrera respondió que puede contar con su tolerancia. Apreciados FIT, cuenten no solo con mi tolerancia frente al ejercicio plural, sino también frente a la estigmatización y la calumnia, y más aún con la que decía siempre mi convicción. La defensa de la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. Gracias por ver el tiempo.